En Instagram no la beso, pero llora hasta las 13 Y eso pasa desde rato Y ya no, ya no quiere ser actriz Con él ella no es feliz Ella merece otro gato Ella baila Mientras llora Si lo ves, no le preguntas por él Si lo ves, no le preguntas por él Ella bailaba Mientras llora Si lo ves, no le preguntas por él Por favor, no digas nada Ella no me suelta Con sus amigas de vuelta La discoteca revuelta Aunque no eches que la llame Y ella contesta ¿Dónde estás? Por favor, no llames más Ella baila Mientras llora Si lo ves, no le preguntas por él Por favor, no digas nada Ella baila Ella baila Ella baila Mientras llora Mientras llora Mientras llora Cuidado Cuidado Mientras llora Mientras llora Mientras llora Mientras llora Mientras llora Mientras llora Mientras llora